¿Qué es la dirección central antinarcóptica? La dirección central antinarcóptica en el mes de noviembre informa la ocupación de 159 kilos de distintas sustancias narcóticas. El total de drogas incautadas está distribuida de la siguiente manera, 42.94 kilos de cocaína, 255.17 libras de marihuana, así como 525.50 gramos de crack. También fueron incautados 182 pastillas de éxtasis y 12 matas de marihuana. La institución de Orlen precisa que esta actuación forma parte de los operativos de prevención que realiza la DICAM a todo lo largo y ancho del país. En otro sentido, debemos informarles que la dirección regional de Santo Domingo Norte apresó a tres hombres ocupándole una pistola 22.200 dólares, presumiblemente falso. El vehículo en que se desplazaban también con la cantidad de 125.000 pesos y 240 dólares auténticos. El apresamiento da cuenta de que los detenidos son Rafael Reinaldo Rodríguez Espaillat, de 79 años, Francisco Antonio Domínguez Vázquez, de 42 años, y Noé Toribio, de 36 años. Los mismos fueron detenidos mientras se desplazaban por la avenida Sánchez, a bordo de un vehículo Hyundai color blanco, modelo I-20. Al momento de la detención, a Rodríguez Espaillat, se le ocupó una pistola marca Tauro, calibre 9 milímetros, la suma de 122.000 pesos y 114 dólares auténticos. A Domínguez Vázquez se le ocupó la suma de 1.200 en efectivo y a Toribio 2.300 en efectivo, peso dominicano. Sin embargo, al ser requisado dentro del vehículo, fue hallada la suma de 22.200 dólares falsos, en billetes de A-10, con la numeración, con la numeración, le voy a leer la numeración, por si algún ciudadano se topa con un billete de esa denominación, que tenga bien notificarse a las autoridades. JB00000T, envuelto en una hoja de maquinilla, también en un maletín, se le ocupó la suma de 100 dólares en billetes de una denominación, de un dólar, con la siguiente numeración, LD39556926C. Esas son las numeraciones de los billetes de dólares en fallos que se le ocupó a este grupo de individuos. En otro sentido, debemos informar el apresamiento ayer de un individuo que participó en la muerte del sargento mayor José Luis Rodríguez Vizcaíno, en un hecho que ocurrió el pasado 19 de julio. El detenido responde al nombre de Lainer Noel Jefferson Soriano, a quien se le ocupó una pistola Bersa, calibre 9 milímetros, de numeración ilegible, la cual, al ser analizada, disparada y comparada a los casquillos, coinciden los casquillos con los recolectados en la escena del crimen del sargento mayor Rodríguez Vizcaíno. Soriano posee varios registros, en otros archivos, por robo, drogas y armas ilegales. Este individuo está siendo procesado y puesto a disposición de la justicia para que responda por los hechos. Es bueno informar que también, al ser analizados los casquillos, esto también dan positivo en algunos hechos de atracos y algunos heridos en todo el Distrito Nacional, en todo el Gran Santo Domingo. Por último, debemos informar el apresamiento de Chenel Núñez Almonte, alias Monclu, o KTV, de 43 años, quien está siendo sometido por la muerte de Yonaica Elizabeth Bertré, alias Caras de Mosquito. Recordarán ustedes, esta fue la joven que apareció en el sector de Villahuana, envuelta en un saco. Núñez Almonte, Monclu, o KTV, al ser detenido mediante orden de arresto número 098-2018, y al ser cuestionado por el Ministerio Público y los oficiales investigadores, admite los hechos y da cuenta, según su testimonio, que él abordó a la joven Beltré, Elizabeth Beltré, en la avenida Nicolás de Obando con Duarte, que le ofreció la suma de 150 pesos para que sostuvieran relaciones sexuales, y que después de haber negociado con ella, se la llevó a un parqueo del ayuntamiento ubicado en el sector de Villa Agrícola, y una vez allí en el acto, ya habían iniciado, ella se detuvo y dijo que le pagara porque no iba a continuar. Esto originó una discusión entre ellos, ella sacó, él alega que ella sacó un cuchillo, que este le quitó el cuchillo y la ahorcó. Posteriormente, buscó en los basureros un saco y una soga que encontró, la envolvió y que la llevó a la calle María Montez de Villa Juana, donde fue encontrado el cadáver. Este individuo está siendo sometido a la justicia para que responda por este hecho. ¡Gracias!